La introducción que voy a hacer es improvisada. Primero, despedida de todo, espero que no, puesto que uno no está maduro todavía para despedirse del todo. En segundo lugar, no sé quién ha promovido lo del regalo, lo agradezco de corazón, evidentemente, pero quiero recordar que, al ser totalmente voluntario, gracias a Dios, no lo necesito, o no vivo de eso, y por tanto, no quiero que nunca nadie se vea obligado a colaborar en nada. Desde luego, colaborar con un cheque a que uno compre libros es decirle a uno que le faltan libros, y eso sí que es verdad, y por tanto, lo agradezco. Muchísimas gracias. Espero que no suceda y sucederá, que paguéis más de lo que vale lo que os han dado. Gracias por ver el video. Lo que hemos querido explicar durante este curso de mitologías. Y precisamente ahora mismo, antes de empezar el tema de la segunda parte del agua, quiero decir que esta síntesis debe contener los siguientes datos, y así aquellos que escuchen esta conferencia final ya los podrán ir recogiendo. Primero, que la mitología, o no es mitología, o sí lo es, está respondiendo a las grandes preguntas, a los interrogantes fundamentales que el hombre de todos los tiempos se ha puesto a sí mismo. Segundo, no solamente la mitología intenta responder a las eternas preguntas del eterno ser del hombre, sino que además ha logrado, a lo largo de dos millones de años de fragua, de mitología, ha logrado, por lo menos en los grandes momentos mitológicos, responder a esas preguntas. Y tercero, por tanto, el hombre que ignora la mitología, de alguna forma ignora las grandes respuestas a las grandes preguntas del hombre. Y haría ahora ya una segunda parte a lo que acabo de decir, y es que esto último, que el que ignora las mitologías ignora las grandes respuestas, podría parecer lo que no es, ¿eh? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que los que no saben mitología no saben de qué van? No, no quiere decir esto, porque justamente los grandes resultados y fórmulas mitológicas se le están sirviendo al hombre desde otros ángulos, por ejemplo, las religiones. Todas las religiones de la tierra sirven datos de las mitologías. Pero digo que ahora viene la segunda parte. Pero todas las religiones de la tierra sirven los datos mitológicos fuera del ambiente mitológico, y por tanto los deforman todas las religiones de la tierra, incluso el cristianismo. Algún día, si tuviéramos tiempo, diríamos, ¿por qué? Es inevitable, es inevitable, es una discriminación ni una crítica siquiera. Es una exposición objetiva de una realidad. Solamente las mitologías ofrecen mitológicamente los resultados de las mitologías. Las no mitologías, por ejemplo, las religiones o incluso las culturas, y sobre todo ciertas fórmulas filosóficas, incluso las filosofías, por tanto, ofrecen resultados mitológicos a los hombres. Pero al ofrecerlos fuera del ambiente mitológico, el hombre los está recibiendo en una dimensión y una vibración que no es la de la mitología. Y por esto, fíjense bien, si un filósofo nos dice, el hombre es un animal cualquiera, fácilmente te rebelas contra él. Y al revés. Y si una religión te dice, el hombre es un ser único en la creación, no hay ningún animal comparable con el hombre, como es una religión que te lo dice... En general, la mitología tiene una fórmula para decirlo, y cuando te la dice, como te la dice dándole tres o cuatro vueltas, dices, claro, ¿eh? Claro. Si a ustedes les nace un niño y alguien les dice, hay que bautizarlo, pues no, porque lo voy a bautizar. ¿Verdad? Esto es una religión que habla de algo mitológico. En general, durante dos lecciones, podrían ser veinticinco, les explica a alguien el sentido profundo del agua en la vida del hombre, nadie le chista. Si es lo mismo. Pero ven, el bautismo es la mitología del agua, sacada de la mitología y metida en una religión. Y como los que predican a veces viven del agua, entonces no quiere. Cambio al mitólogo, ¿quién es el mismo? La humanidad. Esta no vive de lo que vende. Pero eso lo compras. Bueno, he dicho, pues, lo que quería en la introducción, que debería ser al final, pero así la lección de hoy se entenderá mejor. Con ella ponemos el final de este curso, el final a vuestra paciencia y posiblemente el final a mi ignorancia, que desde luego no es humildad, está bien. Puesto que la mitología es una cosa de tal profundidad que el hombre es un misterio. El hombre se puede sumergir en ella por los siglos de los siglos y al volver con el, no sé, con el ramo de oro del mar de la mitología, uno emerge diciendo, he visto infinidad de cosas, pero me ha faltado el resuello, he tenido que subir a respirar fuera. Lo que queda allí abajo es infinitamente más grande que ese ramo de oro que os estoy enseñando. Y eso es verdad. La mitología, bueno, pues, contiene todas las vibraciones de los hombres a lo largo de los tiempos. La mitología, como decía al principio, es aquella bodega en la cual se van acumulando y van fermentando todos los mostos que los hombres a lo largo de dos millones de años han ido recogiendo de las viñas del mundo. Ahí está todo. Incluso esto que estamos diciendo tiene unos pozos, seguro, en cada uno de nosotros y en el auditorio mismo. Estos pozos se van poniendo en la íntima bodega de cada uno y ahí fermentan a su manera. Son los principios de la mitología. Estamos ahora mismo engordando las bodegas de la mitología mundial. La humanidad será lo que será. Tampoco interesa. También lo sabe la mitología. Será lo que será la humanidad, pero es una parte. Es algo que es único, la humanidad. Y ese único que es la humanidad segrega unas gotas de algo único que solamente algo tan único como la mitología, que no tiene fronteras ni playas, que es un mar inmenso, lo puede recoger y retener. Y esto es tan serio que, vuelvo a repetir el principio, el hombre que naciera desligado de toda mitología nacería desligado de todo el pozo del saber humano, el pozo de los bajos fondos, lo que se depone, se destila ahí abajo de cada uno de los hombres. El que naciera desligado de la mitología, el que no conociera los cuentos de la humanidad, no tendría nada que hacer en la humanidad. La humanidad se ha ido contando siempre sus experiencias, y esta es la riqueza. Es propio del hombre. El hombre, al encontrarse con un amigo, con un compañero, con un viandante que se cruza en el camino, siempre tiene algo que contar. Ya decían los griegos, ¿se acuerdan? Cuando dice de Móstenes, los griegos van cada día a la hora, a la plaza, y van con una pregunta. ¿Qué se dice de nuevo? ¿Conoce usted la expresión? Pues es de hace dos mil cuatrocientos años. ¿Qué hay de nuevo? Ya lo preguntaban los griegos. Esto es el hombre. ¿Qué hay de nuevo? Y no solamente de nuevo que haya sucedido entre ayer y hoy. No, ¿qué me tienes que decir tú de nuevo? ¿Qué hay que yo no sepa? Y lo quiero saber, porque es común lo que sabemos en común. Y a cada uno nos enriquece lo que el otro sabe, porque lo que el otro sabe, él, lo sabe de mí, aun sin saberlo. Lo que el otro sabe es saber mío, y lo que yo sé es saber del otro. Sabemos, abajo del todo, comúnmente. Esto es mitología. Bueno, pues el agua. Para hacer la síntesis del agua, hay una maravillosa página, escrita en términos mitológicos de Mircea Eliade, que es la que voy a comentar, y sacar las consecuencias. Recordemos que el agua es, en síntesis, primero, el lugar, el receptáculo del cual nacen todas las cosas. Luego explicaremos esto una vez más, qué significa esto. antes, antes, que significa antes del estallido universal, antes de la creación, se dice en mitología también, antes, pues pues antes, no había nada. Antes no había nada. Si en un momento empieza todo, hágase la luz, la tierra, las estrellas, antes, no había nada. Sí, antes había el agua, los abismos del agua. Lo del agua es anterior a la creación, y no es creación, la ven mítica del agua. No es creación, no es el agua que conocéis, no, es un, ya lo decimos, un lugar donde todo era posible, un lugar sin lugar, un espacio sin espacio, un tiempo antes del tiempo, sin tiempo. Recordemos que estas cosas, las mitologías, las dicen con una expresión mitológica, en el principio, en Arjé, dicen los griegos, en el principio, cuando todo empezó, todo empezó así, o de otra forma que hemos conservado los cristianos, en aquel tiempo, qué curioso, ¿verdad? Hay un tiempo, que es más tiempo que el tiempo, en aquel tiempo, subieron cosas que llenaron todos los tiempos. Por lo tanto, hubo un tiempo, en cuyo seno, nacieron los tiempos. Como hubo un seno, en el cual, nacieron todos los senos. Como hubo, un seno de aguas, en el cual nacieron, todas las cosas. Esta es la mitología. Bueno, pues antes de que nacieran todas las cosas, había un seno de aguas, y del agua nacemos todos. Y en este agua, no el agua creada, que esta ya es después del tiempo, antes, antes, había unas aguas que son, las posibilidades, todo era posible. Bueno, pues esta expectación, esta tensión, en que el volcán no ha estallado, pero se le siente ya a punto de estallar, esto es el momento de la creación. En ese momento, todo era agua, todo era posibilidad. En el agua, están las posibilidades, las latencias, las larvas del ser. Esto es el agua. Segundo, una vez que del agua, emergen las cosas, qué curioso, en el agua, como son posibilidades, las posibilidades, no se gastan. No, no se gastan. Lo que puede ser y no es, puede ser y no es, por los siglos de los siglos. Lo que le pasa, fíjense, el viejo hombre cuántas cosas sabe, y las sabe, lo que pasa es que cuando aquello que puede ser y no es, se hace ser, empieza a envejecer. Entonces es mejor poder ser y no ser, que uno envejece, que ser, o sea, pasar del poder ser al ser, y empezar a envejecer. Eso lo ve el hombre enseguida. En la experiencia, si se ve enseguida, claro. Por tanto, antes de la creación no envejecía nada. Tú dirás, ¿por qué no había nada? Bueno, pues el antiguo dice, porque estaba todo sumergido en las aguas, y las aguas lo conservan todo, las posibilidades. Apenas saca la cabecita alguna realidad, desde debajo del agua, y la sabe por encima del agua, y por el nivel del agua, ya antes son los vientos del tiempo, ahora viene el tiempo a azotarte, la erosión, y se gastan las cosas. No solamente las montañas, las personas, no tenemos toda la cabecita fuera de las aguas primordiales ahora. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues, una cosa sencilla como esta, ¿cuánto tiempo hace que has sacado el agua tú? Treinta años. Pues treinta años que ya estás de viejo. Cincuenta, cincuenta años de viejo que tienes. ¿Un año? Bueno, pues solamente eres un año viejo, eres un niño. Mira, o sea que apenas emerges de las aguas, el tiempo te come, te gasta. Es una ley. Fíjense, y qué bien dicho, además es una ley, es que es así. Todo lo que está en la creación envejece, aunque sea durante toneladas de siglos, pero envejece. ¿Y no tiene solución? Sí, ya lo creo que tiene solución. Meter la cabecita en el agua, sumergirte en el agua, recoger otra vez fuerzas, y empieza otra vez volver a nacer. Si alguien no nace del agua y del espíritu, ¿qué leyendas se están recogiendo a altura de religión? Sí, señor. Hay que meter la cabeza o el cuerpo en el agua, y ahí recoge otra vez las fuerzas, y nace otra vez joven. Son las aguas, este segundo punto, las primeras son las aguas primordiales, la creación. Segundo, las aguas de la redención, o sea, del lavado, todos aquellos que nacen a envejecer, sumergidos en el bautismo, el cristianismo, en esto es maestro, ha recogido de la mitología, lo más profundo del agua, que no es el caso de explicar. Tú naces del agua, empiezas a envejecer, el cristianismo te mete otra vez en el agua, el bautismo, y en el bautismo has, como dice San Pablo, has sido sumergido en el bautismo, en la muerte de Cristo, lo cual quiere decir, que cuando debes sacar la cabecita del bautismo, ya has muerto, tú no envejeces. Y es una teoría inmensa, porque ser cristiano es pasar del hombre viejo, al nuevo constantemente. Pero dejen la idea, porque el cristianismo no tiene nada original, absolutamente, nada. Nada. Pero esto es mal dicho, porque no tiene nada original, porque todo lo recoge en el origen, lo cual quiere decir que es original. Porque entendemos por original, el decir algo, después del origen, ¿no? No, no, lo más original es el origen, hay que retornar al origen, y entonces se ve lo que significan estas cosas. Esto es solamente un ejemplo. Así que las aguas, cuando tú envejeces o pecas, es igual, te sumerges en el agua, y vuelves a recoger tu juventud de antes, del nacimiento, notar que en el bautismo, aunque te bauticen de 50 años, ¿qué te dicen cuando te bautizan? Que si te bautizan, naces tan limpio y nuevo como cuando naciste. ¿Verdad que sí? Por eso las aguas limpian el pecado, por eso en el Ganges los que se sumergen, quedan limpios de alma, las religiones todas conocen el lavado del agua. Aquí, por tanto, que envejeces, pero hay un secreto, volver a meter la cabeza en el agua, y entonces recoges las puertas, y sales otra vez nuevo, para volver a empezar. Y últimamente, claro que este va y ven, arriba y abajo del agua, que pintábamos el otro día, no tiene un final. Bueno, y el hombre primitivo, a través del agua, intuye lo que será el gran descubrimiento de hace muy poco tiempo, que es el de la inmortalidad. ¿No? El hombre que logra subir y bajar por el agua, sacar cabeza y meterla, y cuando envejece, volverla a meter, o cuando peca, y luego salir otra vez nuevo, al final, bueno, al final envejece tanto, que se cae, ¿dónde se cae? En el agua. Si se cae en el agua, esto quiere decir que de alguna forma, en algún otro lugar, vuelve a sacar la cabeza. Es la intuición de la inmortalidad. Esto es un descubrimiento, también mitológico, por el recién llegado. Todo el mundo sabe, que la primera idea, bueno, la primera intuición de la inmortalidad, anunciada, la tuvo Sócrates. Platón en la República, recoge unas ideas titubeantes de Sócrates, y él las expone ya como tesis. Primero empieza el mundo titubeante. ¿Quién sabe si? Dice Platón. Y hoy al final las afirma. Platón es del siglo V a.C. Y luego los judíos, que son muy posteriores, en las guerras macabeas del año 150 a.C., afirman por primera vez la inmortalidad. Los egipcios la conocieron también, pero también solamente para los faraones o los grandes héroes. Los hombres vulgares, no. Con lo cual estamos diciendo un montón de cosas. El hombre que logra sacar la cabeza y meterla, alarga su juventud. Algún día la termina. Pero la termina, y si logra sumergirse en el agua, vuelve a sacar cabeza en algún sitio. Por ejemplo, la inmortalidad. Pero digo que esta fórmula de inmortalidad que entendemos ahora, nos es tan con natural que los hombres de hoy, todos hemos dado en creer que la inmortalidad la conocieron nuestros padres desde siempre. Pues conviene recordar que no, que no hace más de dos mil años que el hombre conoce la inmortalidad. Y que la tiene por segura, todavía muchos no la tienen hoy. Todavía muchos no la tienen hoy. Y hay alguna religión que la explicará a su manera, el cristianismo es la que la afirma rotundamente, pero de la inmortalidad, en mitología tiene una explicación, la inmortalidad es tan con natural al hombre que el hombre necesita negarla. O claro, si las cosas no son como parecen, las cosas, cuanto menos normales son, más rápidamente se aceptan. Y cuanto más normales son, voy a decirlo de otra manera más fácil. Si tú de verdad deseas con tu corazón una cosa, para que creas que la tienes, te la han de demostrar de mil maneras. Si no puede ser, no puede ser. Mira que te ha caído el gordo, que son cuatrocientos mil. No, no lo creo, hasta que no lo toque, como Tomás. Si no puede ser, eso significa que te bulle en el corazón. Y el hombre, desde siempre, primero no conoce, después la insinúa, y al final, alguien dice, no, no, si la inmortalidad, el hombre no lo toque, eso significa que te mueres de ganas, de que sea verdad. Sencillamente. Sencillamente. El hombre, por tanto, está tan convencido en su interior de la inmortalidad que necesita negarla, como por otra parte, no la puede probar. Entonces, se muere de pena tanto de no poder probarla, que hace ver que está contento de poderla negar. ¿Vale? Es difícil de decir, claro, porque es íntimo en el hombre. Digamos, por tanto, que estamos en un momento de la mitología del agua, donde hay que entender las cosas al revés. los hombres que niegan la inmortalidad se mueren de pena de creerse lo que están diciendo. Los hombres que creen la inmortalidad la creen, pero también tienen una pena y es que no se la pueden contar a sí mismos, no se la pueden demostrar. Digamos, por tanto, que es muy posible que los grandes negadores de la inmortalidad sientan más su necesidad que los grandes afirmadores. Que los que están muy convencidos de la inmortalidad, a lo mejor es que la exigen pequeña y que los que la niegan con todas las flechas envenenadas es que la exigen grande. ¿Vale? Por ahí hay que ir para entender el tema del agua como seno de un interior definitivo y total nacimiento que sería el final. Entre medio hay que poner ahora el diluvio que es una de las grandes constantes de las mitologías. Todas las situaciones humanas y las culturas humanas han conocido el diluvio. Todas. No un diluvio universal como se llama y se diría que la tierra se inundó toda. Eso no se ha dado nunca. Son diluvios parciales, locales. Un río que sale de madre, una inundación de un glaciar que es como el de hace tan poco tiempo que inundan toda una región. Esto lo ha visto el hombre a lo largo de la historia y lo ha dicho siempre con el diluvio. Curiosamente, el hombre que soportó tantos diluvios, recordemos que los primeros asentamientos humanos son fluviales al lado del río o de algún mar, o sea, justamente expuestos a una inundación, una marea monstruosa. Curiosamente, el hombre que ha vivido siempre sometido a inundaciones siempre ha visto en la inundación el diluvio. Pero el diluvio sabe lo que significa, ¿no? El Génesis recoge justamente la tradición diluvial de Babilonia. El diluvio significa lo siguiente, en aquel tiempo, otra vez, ¿qué tiempo, no? Eso me interesa. En aquel tiempo significa sin tiempo, ¿eh? Es válido para siempre, qué curioso, ¿ven? Se afirma el tiempo para negarlo. Mitología, otra vez. En aquel tiempo, ¿qué tiempo es, no? Si tú puedes decir qué tiempo es, no es en aquel tiempo, porque no es mitológico, es cronológico, es crónico o cronológico. Si es el día 25 de diciembre del año tal, aquí no sucedió nada mitológico, nada. Lo mitológico sucede en aquel tiempo. ¿Cuándo? Pues cuando hablaban las gallinas, por ejemplo, cuando, cuando Berta y Lada, que dicen los alemanes, este es aquel tiempo. Hubo un tiempo antes del tiempo, más grande que el tiempo, en el cual sucedieron aquellas cosas que están llenando el tiempo. Luego, las cosas que llenaron el tiempo no sucedieron en el tiempo, sino en aquel tiempo. Todos los hombres de la historia del hombre saben que hubo un tiempo, el diluvio, en que el hombre había corrompido sus caminos. Es aquí una humanidad vieja, ¿ven? ¿Ven ustedes? Las cabezas por encima del agua se han deformado, tienen fisonomía como la montaña, tan azotada que ya no tiene cara, ya se hunde, se hace polvo. Bueno, pues la humanidad había corrompido sus caminos, estaba vieja. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, pues que no hubo más solución de volverla a meter en el agua primordial. Vino un diluvio y se lo cargó todo. Ya está. Pero nunca jamás, en el relato del diluvio, estoy hablando del agua otra vez, jamás un relato del diluvio se hace como yo lo he hecho. Parece bien normal, ¿no? Los hombres se habían vuelto tan animales, tan burros, que los dioses o Dios, el que sea, dijo, hay que acabar con ellos y los metió en el agua y se murieron. Ya está. No, jamás un relato es así. Esto no sería el agua. En el agua no acaba nunca nada. En el agua nunca acaba nada. Empieza en el agua. Yo he dicho que lo que acabe en el agua, si tiene suerte de acabar en el agua, al final vuelve a surgir la inmortalidad. Cuando no. El agua no acaba nada. Y de hecho, recuerden, el Gilgamesh, los que lo han leído, recuerden, y los neozelandeses están con tres o cuatro leyendas mitológicas de diluvios. La del Génesis es la que conocemos nosotros. Pero son todas iguales. Como todo el mundo había corrompido sus caminos, digamos, la gente se había vuelto vieja por estar por ahí, por encima del agua, vino Dios y dice, hay que acabar con el lío. Pero claro, como en el agua no acaba nada, Dios preserva siempre algo. Y en este caso, ¿qué fue? Noé y su familia. Y como además Noé es el responsable de que hay una visión típica del Génesis, como Noé es el responsable de todo, además Dios le dice, y coge una parejita de cada cosa, un pulgo y una pulga, un perro y una perra, claro, porque si no, no se enteraría. Aquí ya está una manipulación evidentemente prehistórica o cuasi histórica del hombre. Claro, fíjate, en el agua Dios viene y dice, como esto está muy viejo, está demasiado tiempo que tiene la cabeza afuera, hay que aumentar el agua y que tape las cabezas, claro, el diluvio. Sí, pero después del diluvio la historia continuó. Ah, pues hay que buscar solución, claro. Entonces dijo Dios a Noé, cuidado que dentro de cuarenta días inundaré la tierra, esto hace una barca que flote, claro. Todos los demás eran tontos, él lo dio. Te metes en la barca y así, sobrenadarás. Muy bien, sobrenadó y al final las aguas se fueron y quedó Noé. Claro, pero el hombre precivilizado piensa, a un momento quedó Noé. No, pero también hay pulgas ahora, ¿eh? ¿Y leones? Yo, bueno, sí, claro, es que Noé cogió una pareja de cada uno y metió en la barca y así se salvaron. ¿Ves? Entonces ya es precivilización. El hombre tiene que explicarse por qué, pero lo cierto es el hecho. Otra vez, en aquel tiempo, antes de la razón del hombre, antes de que tú vayas pensando tantas cosas, mira, la humanidad se había vuelto vieja, había corrompido sus caminos. Por tanto, no queda más solución que sumergirla. Pero sumergirla nunca es para final, sino para empezar. Termina una humanidad vieja, con caras deformadas por el tiempo y nace una humanidad nueva, Noé. Y de hecho, encima, el relato del Génesis coincide nada menos que realmente con la época nueva de la humanidad con el Neolítico. Ciertamente, es el último relato de los de Blum que inundó media tierra y ahí se hundieron los hombres pero algunos sobrenadaron y nacieron nuevos. Noé, después que salió del Arca, aprendió algo y es que se envió una viña o una parra por lo menos. Como la primera parra, pues, estrujó la uva, la dejó fermentar unos días, la bebió y se emborrachó. Sí, pero es que la parra cultivada y el uso del vino es típicamente Neolítico. O sea, que todo acabó, esto es para decirnos que el Paleolítico terminó y empezó una época nueva que es el Neolítico. Eso es todo. Esto ya es civilización, evidentemente, ya es la mitología metida en civilización, pero tiene importancia. Nunca termina nada en el agua. Vuelve a empezar siempre. Y aquí, por tanto, una humanidad nueva. Digo que el cristianismo encima te dice entra el hombre viejo y por el bautismo sale nuevo. Leo el texto de Eliade y Verán.